¿La selección ecuatoriana de fútbol necesita de verdad a Javier Aburray en su arco? Vamos a revisarlo. Como ya es de conocimiento, el arquero Barcelona Sporting Club recibió su carta de naturalización. Por ende ya podrá jugar con la selección ecuatoriana de fútbol siempre y cuando Félix Sánchez lo crea conveniente y lo convoque. Acá vamos a explicar un poco por qué no solamente debe ser convocado, sino también competir por el puesto titular. Debido a que los tres arqueros mundialistas no pasan por un buen momento, tienen altibajos, son irregulares. Creo que esa es la palabra correcta porque hay partidos que están así, nivel top y después bajan. Y en el mismo partido inclusive están en una irregularidad constante. Tanto Hernán Calíndez que fue titular en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Domínguez que es un experimentado y está de más explicar por qué sigue en la selección ecuatoriana de fútbol. Y Moisés Ramírez que es el tercer arquero que busca su oportunidad, pero lamentablemente hasta una temporada que ha cometido más errores de lo normal. Sobre todo porque estamos esperando ya la etapa de maduración. Eso por el lado de los arqueros mundialistas. Por el otro tenemos a Javier Burray que es el más regular de todos. Desde que llegó a Macará, él nunca ha bajado un partido. Es raro ver un partido que alguien lo pueda calificar 6 puntos para abajo. Pero es como que eso es lo que nos sorprende. Que él tenga un mal partido. Casi siempre salva los muebles en su momento de Macará. Ahora en Barcelona que no la está pasando bien, sobre todo esta temporada. No ha sido muy bonita para el cuadro canario. Pero Javier Burray siempre está presente y no de su entorno. Inclusive cuando estuvo lesionado gran parte de la temporada lo extrañaron muchísimo. Por estas razones creo que Javier Burray necesita no solo tocar la puerta de la selección, sino también competir por el puesto titular. Porque eso es verdad, Hernán Galíndez no cometió ningún error grande. Digo Hernán Galíndez porque es el último arquero titular, sobre todo en Amistosos, en la Copa del Mundo. Que son los partidos más destacados para poder analizar. Y si hacemos eso por descarte de uno comete un error y entra el otro. Pero la realidad es que a veces están bien las elecciones en momentos. Y a veces está bien Galíndez en Aucas y a veces no. Por eso Burray puede tener una gran oportunidad. Si te gustó este video puedes darle like y no olvides seguirnos en todas las redes sociales.